Listo, bendito. Buenos días, perdón. Bienvenidos a la sesión número 30 de la Comisión de Edilicio de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 25 minutos del día 14 de febrero del 2023, damos por inicio a los trabajos de esta comisión, por lo cual le pido a la secretaria de lectura, digo, pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Oscar Ronelas Martín. Presente. José María Ññiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, Karina González Pérez, presente, Mireia Franco Barba, María Dolores Aceves González, presente, Susana Jaime Mercado, presente, Francisco Javiera Aceves Andrete, Rosadrina Reynoso Valera, presente, Ramón González González, presente, Rigoberto González Gutiérrez, José María Ññiguez Franco, le informo que estamos presentes, 9 de 11 de iglesias, ¿cuánto? Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta esta comisión y válidos los acuerdos que ellos se tomen, por lo cual se propone para regirle el siguiente orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio ex-2036-2023, suscrito por los ciudadanos arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez y arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informan que no existe ningún inconveniente en la nomenclatura propuesta por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Ñiguez para las vialidades encontradas en el fraccionamiento denominado Residencial Santa Cecilia, ubicado en esta ciudad, las cuales se mencionan a continuación Santa Agapita, Santa Genoveva, Santa Lara, San Herardo, San Nicanor y Santa Ita. Punto número cuatro, se recibe el oficio número 100-016-2023, suscrito por el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, donde hace del conocimiento de la comisión que no existe ningún inconveniente por estar apegado derecho a la petición que realiza el ciudadano José Luis Cruz Franco, para que se le autorice la modificación del acuerdo número 936-2018-2021, de fecha 18 de marzo del 2021. Únicamente en los puntos primero y tercero, en lo que respecta al nombre de José Luis Cruz Franco y quede a nombre de sus hijos, quienes son actualmente los propietarios, siendo los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellidos Cruz González. Punto número cinco. Mediante varios oficios, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle solicita que se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto reencapacitado en diversas colonias de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos. Incluirá carrera en maquinaria, mano de obra y equipo, para ser ejecutada por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. Fraccionamiento o colonia Las Aguilillas, las calles serían Gaviota, entre Boulevard y Calle Avestruz, son cuatro mil ochocientos sesenta metros cuadrados. Ruiseñor, entre Avenida Águila y Tucán, dos mil cien metros cuadrados. Cóndor, entre Tildio y Avestruz, cinco mil quinientos sesenta y cinco metros cuadrados. Avenida Águila, entre Boulevard y Calle Golondrina, mil ochocientos noventa metros cuadrados. Canario, entre Gaviota y Avenida Águila, mil cincuenta metros cuadrados, que da un total de quince mil cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados. En la colonia del Carmen, las calles son doce de diciembre, entre dieciocho de marzo y veintisiete de septiembre, mil doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados. Doce de diciembre, entre veintisiete de septiembre y cinco de febrero, mil cincuenta y cinco metros cuadrados. Cinco de febrero, entre doce de diciembre, al concreto, antes de llegar al boulevard. Mil trescientos treinta metros cuadrados, que da un total de tres mil seiscientos treinta metros cuadrados. Calles que se encuentran alrededor de la central camionera. Antel de la central, entre Matamoros y Félix López de Vega, son mil cincuenta metros cuadrados. Calderón de la Barca, entre Matamoros y Universidades Salamanca, dos mil quinientos cuarenta metros cuadrados, dando un total de tres mil quinientos noventa metros cuadrados. En la colonia centro, tenemos la calle Matamoros, entre Carogalinto y Ayuntamiento, que son ochocientos metros cuadrados. Punto número seis. Mediante varios oficios, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle solicita a se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica sobre empedrado, en diversas colonias de la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo, para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. En la colonia Las Aguilillas, la calle Ruiseñor, entre Gaviota y Avenida Águila, que son mil cincuenta metros cuadrados. En la calle Golondrina, entre Gaviota y Avenida Águila, mil cincuenta metros cuadrados. En la colonia Las Aguilillas, la calle Colibrí, entre Avenida Cóndor y Tucán, mil cincuenta metros cuadrados. Un total de cinco mil quinientos cincuenta metros cuadrados. En la colonia del Carmen, es la calle Primero de Enero, entre dieciocho de marzo y cinco de febrero, dos mil cuatrocientos diez metros cuadrados. Calle Veinte de Septiembre, entre dieciocho de marzo y cinco de febrero, dos mil cuatrocientos setenta metros cuadrados. Veinte de Febrero, entre dieciocho de marzo y cinco de febrero, dos mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados. Calle Treinta de Abril, entre dieciocho de marzo y veintisiete de septiembre, seiscientos cincuenta metros cuadrados. Calle Veintisiete de Septiembre, entre doce de diciembre y veinticuatro de febrero, mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados. Calle Veintisiete de Septiembre, entre veinticuatro de febrero y primero de enero, tres mil quinientos treinta metros cuadrados, dando un total de trece mil metros cuadrados. Punto número 7. Oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, donde solicita se facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica, en diversas colonias de la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos. Incluirá a carrera maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. En el fraccionamiento Lomas de San Miguel, la calle es calle Octavio Paz entre Amado Nervo y Matías Plasencia, es una superficie de mil novecientos ochenta metros cuadrados, la calle González Curiel entre Octavio Paz y Gómez Morín, quinientos cincuenta metros cuadrados, dando un total de dos mil quinientos treinta metros cuadrados. Las calles alrededor de la central camionera, calle sin nombre, entre Calderón de la Barca y Félix López de Vega, son mil doscientos cincuenta metros cuadrados. En Sauces de Arriba, la calle Sauces Temblón, entre la carretera y Sauces Llorón, dos mil doscientos cincuenta metros cuadrados. Punto número ocho. Carpeta asfáltica, reencarpetada en la calle Madero, entre Carretera y Calle Jesús Villaseñor, dos mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. En la calle Jesús Villaseñor, entre Madero y Revolución, mil doscientos cincuenta metros cuadrados. En la calle Jesús Villaseñor, entre Cinco de Mayo y Aldama, novecientos cincuenta metros cuadrados, dando un total de cuatro mil seiscientos cincuenta metros cuadrados. Carpeta asfáltica, sobrepedrada, por la calle Independencia, entre Cinco de Mayo y Carretera, dos mil quinientos metros cuadrados. Punto número ocho. Punto número nueve, perdón, puntos varios. Punto número diez, clausura. Es cuanto. Punto número ocho. Punto número ocho. Punto número ocho. No más un comentario, en el orden del día que les dimos, en el punto 7, está repetido las calles de alrededor de la central camionera y sauces de arriba, es el error nomás. Exactamente, la segunda ya no están incluidas, bueno, es lo que está repetido. ¿No vienen los que están en las calles? No, es para una colegiada. Igual, les pido levantar su mano si estén a favor del contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba la posición unánime. Le doy la bienvenida al arquitecto Mario Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Le informo que se integró el regidor Arturo Pérez Martínez. Bienvenido, gracias. Punto número 3. Mediante el oficio EX-2-036-2023, suscrito por los ciudadanos arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez y arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informan que no existe ningún inconveniente en la nomenclatura propuesta por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez para las vialidades encontradas en el fraccionamiento denominado Residencial Santa Cecilia, ubicado en esta ciudad, las cuales se mencionan a continuación Santa Gapita, Santa Genoveva, Santa Lara, Santa Areardo, San Nicanor y Santa Ita. Gracias. Comentar que se presentó la propuesta de la nomenclatura por parte del fraccionador a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para su análisis, por lo cual ellos dictaminan que no hay ninguna vialidad con ese nombre actualmente en el municipio, por lo cual se le da el visto bueno para darle para adelante. ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, regidora. Buenos días, compañeros. Nada más preguntar dónde se ubica este residencial. Se ubica allá en Pacamino San Pablo, en lo que es Popotes, por aquí aparte. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Quién es? ¿Señor no tiene ninguna objeción para que son santos? Yo no los conozco. No, no, no. Es la única objeción que va a salir. No, 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 no. Su permiso. Punto número cuatro. Se recibe el oficio número sin guión cero dieciséis diagonal veinte veintitrés, suscrito por el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, donde hace el conocimiento de la comisión que no existe ningún inconveniente por estar apegado derecho a la petición que realiza el ciudadano José Luis Cruz Franco, para que se le autorice la modificación del acuerdo número novecientos treinta y seis guión veinte dieciocho diagonal veinte veintiuno, de fecha dieciocho de marzo del veinte veintiuno, únicamente en los puntos primero y tercero. En lo que respecta a nombre de José Luis Cruz Franco y quede a nombre de sus hijos, quienes son actualmente los propietarios, siendo los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellido Cruz González. Es cuanto. Gracias. Comentar que este punto se solicitó anteriormente en una sesión donde se pedía lo mismo. Ya se había reconocido la afectación en el dieciocho de marzo del veinte veintiuno en este predio para esta persona. Este punto se sometió ante la comisión y se decidió turnarlo a sindicatura para su análisis. Ellos, el día pasados, contestan, después de analizar el caso, de que no hay ningún inconveniente de que se haga este cambio en el acuerdo. También a recordarles que hubo propuesta también de generar un acuerdo nuevo, pero se llegó a la conclusión que solamente modificando los nombres con esto se cumplía. Entonces, ¿alguna duda o comentario? Igual aquí tengo el expediente, si gustan verlo. Adelante, Regidor Francisco. Buenos días a todas y a todos. Estoy nada más buscando el acuerdo en la Gaceta, pero yo recuerdo que hicimos la misma pregunta. El acuerdo nueve treinta y seis dice, se autoriza el cambio de proyecto del fraccionamiento San Francisco ubicado entre la calle cinco de febrero y el fraccionamiento Interlomas, al oriente de esta ciudad, propiedad de José Luis Cruz Franco, debido a la afectación que el gobierno de Tepatitlán de Moneros, Jalisco, llevó a cabo en una superficie del circuito interior. Mi pregunta es, si cuando salió este acuerdo, el dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, el propietario era José Luis Cruz Franco. O sea, si sí era, pues el acuerdo, es que yo sigo sin entender por qué modificarlo. En esa fecha, el propietario, o sea, el acuerdo está bien. Si no tendríamos que modificar cada que hay una transferencia patrimonial o algo por el estilo, o sea, ¿por qué modificamos un acuerdo que el dieciocho de marzo sí salió en tiempo, forma y a nombre de quién era el dueño? Porque entonces, al realizar este cambio, estaríamos diciendo que el dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, los dueños eran sus hijos y eso tampoco es cierto. Esa es mi pregunta, sí, muy puntual, pues, ¿no? Miren, ese punto y el mismo comentario fue exactamente lo que usted comentó la vez pasada, lo recuerdo muy bien. Y se decidió, en su momento, si era, si se podía legalmente. O sea, por ahí se turna la sindicatura y ellos determinan que no hay ningún problema. Yo platicé con ellos, con Efraín Cruz, y él me comenta, para fines de tramitología así lo ocupaban porque la escritura ya estaba a nombre de ellos. Yo realmente desconozco si antes, pero que es evidente que antes la escritura estaba a nombre del papá. Si no, el acuerdo no ha salido de esta forma porque el afectado fue el dueño del predio. En este caso, por cuestiones ya familiares, hicieron los cambios de propietarios a los hijos y es lo que quieren prácticamente. Yo, como les comento, desconozco realmente cuál es el motivo, pero legalmente se puede. Entonces, yo no le veo ningún problema si legalmente se puede. No tengo ningún inconveniente de hacerlo al final. Quisiera pedir un receso, si me lo concede, y ahorita le explico. Adelante, un receso de 10 minutos, 5 minutos. El punto número 4 del orden del día se baja. Pasamos al siguiente punto, se desagenda. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. ¿No tienes que darle a alguien? No quiso venir. No quiso venir. No. 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 Muchas gracias, el asfalto que se está aplicando en estas calles, en las calles que se habían autorizado previamente a esta comisión, estamos comenzando porque tuvimos un percance con la máquina asfaltadora que afortunadamente ya lo solucionamos y con la nueva adquisición de la máquina asfaltadora ya estamos comenzando a reencarpetar y echando carpeta asfáltica en la lista anterior. El tema de los montos, pues en su momento les presentamos el análisis de lo aplicado, recordemos que ya se hicieron, tenemos una, bueno se autorizó previamente por el comité de adquisiciones la compra de asfalto, es el que estamos utilizando para la aplicación de estas realidades y con todo gusto, déjenme hacer un resumen de, y vengo y se los presento aquí a la comisión. Para que sepan en dónde estamos parados con esto. Gracias, bueno comentar, adicionando al comentario del arquitecto, una de las dos asfaltadoras, una de las que era de propiedad del municipio, tenía problemas en las bandas, tengo entendido, fueron de importación, o sea se trajeron de Estados Unidos, se acaba de echar a andar, pues se atrasó en lo que es este tipo de trabajos, y la nueva que estuvieron capacitándose la gente hace como dos o tres semanas, tengo entendido, en los viveros aquí, entonces ya se retoma el listado anterior y se va a continuar con las nuevas autorizaciones. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo esta vez levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, también secretaria. Con su permiso. Punto número seis. Punto número seis. Y caminos rurales. Adscrito dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. En Las Aguilillas son cuatro calles, dando un total de cinco mil quinientos cincuenta metros cuadrados. En la Colonia del Carmen son seis calles, dando un total de trece mil metros cuadrados. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Igual comentar que el punto anterior ya se, digamos, ya se tiene autorizado el presupuesto. Igual la adquisición de los materiales se hace a través del comité de adquisiciones. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, adelante secretaria. Con su permiso, punto número siete. Mediante varios oficios, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez solicita se faculte. Oficios suscritos por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, donde solicita se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto o carpeta asfáltica en diversos colones de la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, adelante secretaria. Punto número ocho. Mediante oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, donde solicita se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto o carpeta de carpeta asfáltica sobre empedrado en diversas calles de la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas de Tepatlán de Morelos. Incluirá carreros, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. Recapitado en tres calles, dando un total de cuatro mil seiscientos cincuenta metros cuadrados. Carpeta asfáltica sobre empedrados en una calle sería dos mil quinientos metros cuadrados. ¿Es cuánto? Gracias secretario. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Adelante secretario. Punto número nueve, puntos varios, ¿es cuánto? Gracias. ¿Algún punto varios? Sí. Este, con su permiso, compañeros, preguntar sobre la obra de las colonias, ¿cómo va esa obra? Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. La obra de las colonias, bueno, como todos sabemos, ha causado un tema social ahí con los vecinos. Estamos modificando el proyecto para mejoras y con las pláticas con los mismos vecinos, para que el proyecto en cuestión, a final de cuentas, pues no venga a perjudicar a los vecinos ni a los que circulamos todos los días por esa zona. Estamos en pláticas, más que nada la propuesta, con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que es la CIOP. Tenemos la propuesta, nos la tienen que validar y tenemos que ejecutar la dicha propuesta. Como es recurso gestionado, no podemos hacer los cambios nada más por hacerlos y ejecutarlos. Tienen que darnos el visto bueno y más que nada por el tema de auditorías. Pero ya la empresa ya sabe del proyecto. Yo creo que en estos días continuamos con la construcción de la glorieta para que este tema quede disuelto. Pero sí se trata de no nada más llegar y construir, sino que también hay que socializar con los vecinos que también estén de acuerdo con el asunto. En eso estamos. Gracias. Voy a comentar de este asunto que la misma empresa se va a hacer cargo de los gastos adicionales. O sea, la empresa que en su momento empezó con el proyecto va a absorber totalmente lo que ya se gastó para terminar el proyecto una vez que esté autorizado. Adelante, regidor Francisco. Yo también tengo algunos puntos varios relacionados con esas obras. Pero hay un tema que sí me preocupa. Por ejemplo, estos puntos que se suben y que sacan un dictamen y que llegan a ayuntamiento dicen mediante varios oficios o los oficios suscritos. Yo creo que se tienen que complementar diciendo qué oficio. Si llegaron 100 oficios hay que enumerarlos y hay que darles trazabilidad. ¿Por qué? Porque no nomás en las glorietas, en la glorieta de las colonias. Hay varios proyectos, pero específico quiero hablar de la glorieta de las colonias. Se va a modificar el proyecto. ¿Va a volver a pasar por la comisión o por el pleno? O sea, estamos aprobando muchas cosas sin tener, sin que se tenga la evidencia completa de qué estamos aprobando. Entonces, cuando aprobamos una cosa y después se ejecuta otra cuestión, pues no coincide. Ese es uno, ¿no? Los expedientes completos, ahorita que mencionan, se va a modificar el proyecto, pues mínimo nos deberían de dar aviso que no es el proyecto que se autorizó, porque se autorizó un proyecto y un presupuesto en todas las obras. Que yo entiendo que en el momento de ejecutarla se pueden encontrar desde los diferentes tipos de suelo, etcétera. Pero se tendría que dar aviso a la comisión y a los regidores es una modificación. Y a esto agrego el tema de socialización. Se hacen reuniones con vecinos, pero no se nos convoca a nosotros. Entonces, yo no puedo sustentar que los acuerdos que se tienen con los vecinos en verdad se haya hecho esa socialización. Y la otra es atención. A mí me han llegado muchos oficios pidiendo atención, específicamente vecinos de La Glorieta, comerciantes del parque, del parque de los maestros, que realmente a ellos se les mostró un proyecto, y en el periódico la arquitecta dio una entrevista con otro proyecto completamente, y nosotros ya no sé cuál proyecto autorizamos, ¿no? Y el parque Vialca se está construyendo, que también hay molestia de los comerciantes y los vecinos de la colonia del Carmen. Entonces, a mí me gustaría solicitar que se hiciera una reunión con los afectados, vecinos, comerciantes, con toda la zona, pero donde estén los regidores de la comisión presente, y que se lleguen a acuerdos a través de la socialización y la atención a los vecinos, ¿no? Pero hay un problema social muy grave ahorita en esas tres. ¿Cuánto? Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. El en sí cambiar, hacer el cambio de proyecto de, por ejemplo, La Glorieta, no impacta en lo económico, o sea, el presupuesto sigue siendo el mismo, el monto no va a cambiar. Como bien lo dijo el regidor, las afectaciones y los cambios van a ser por cuenta de la constructora, el municipio no tiene que meter ningún otro precio adicional o precio extraordinario. El tema de la socialización de las obras, pues sí, se ha socializado con los vecinos, La Glorieta, el Parvial y el Parque de los Maestros. Hemos tenido reuniones con todos los involucrados. Digo, no sé por qué de repente suena por otro lado el asunto, por ejemplo, el Parque de los Maestros, si ya nos habíamos juntado previamente para hacerles propuestas, para hacerles conocer el proyecto, y de repente los comerciantes van y buscan otras instancias para ver qué está pasando. Entonces, hay que revisar el asunto con los comerciantes puesto para esa reunión con ellos, pero sí saben, los de las tres obras, saben lo que se va a hacer de cada proyecto. O sea, no es que lleguemos y agua va, el proyecto no. O sea, ya conocen el proyecto, saben, hemos tenido varias reuniones y se van satisfechos. De repente, no falta la persona que no fue o que le pasaron mala información de la reunión, que por ahí puede empezar el murmullo de las obras. Pero sí se les ha atendido, han ido a la dirección, hemos ido a campo, conocen los cambios, conocen las obras. Entonces, de repente, se los vuelvo a reiterar, una sola persona que no fue es la persona que empieza a hacer el ruido. Entonces, creo que tampoco nos deberíamos dejar llevar por lo que una persona dice, porque se supone que ya hay un grupo líder y hay una persona líder que conoce en el contexto de los tres proyectos, por ejemplo. Muchas gracias. Fíjate, arquitecto, es triste cuando en la práctica suceden otras cosas. Yo, por ejemplo, el nuevo proyecto de las colonias me lo mandaron los vecinos, no el ayuntamiento. El nuevo proyecto de la glorieta de las colonias me lo hicieron llegar los vecinos, no la dirección. Cuando la dirección nos debería de notificar como regidores que va a haber un cambio y esto evitaría ese ruido que tú mencionas. Yo difiero un poquito en lo que tú mencionas. Así sea una persona, así sea una persona, y no fue, hay que ir a su casa a notificarla. La socialización en estos proyectos no es convocar una reunión y el que fue, fue. No, es uno por uno, notificar, asistir y tratar de que esa persona también conozca el proyecto. Efectivamente, digo, yo tengo otros datos porque al final de cuentas se les convoca, se les muestra un proyecto, pero después sale otra persona de ustedes mismos a socializar otro proyecto. Entonces, ¿fue el proyecto que vieron en esa reunión de socialización o fue el proyecto que salió en el periódico? ¿O fue el proyecto que nosotros votamos? Porque aunque el presupuesto no se modifique, el proyecto sí tiene que pasar y se nos tiene que… también se aprueba el proyecto, ¿no? Son dos aprobaciones, la económica y la técnica, ¿no? Entonces, yo te lo comento y no es al contrario porque uno busque. Nosotros lo que queremos es dar respuestas a las necesidades de la población y si a mí viene una persona, diez personas, el problema es que a mí no me busca una persona, ¿eh? En lo personal me buscan de cinco para arriba en cada uno de los proyectos, ¿no? Hay oficios firmados, hay… o sea, no es una persona y ni son mis amigos. O sea, son gente que más que estar inconformes, ni siquiera tienen el conocimiento del proyecto. Si se les explicara bien el proyecto, estaría interesante. Yo lo que sugiero es que a esas reuniones, o que hagamos unas nuevas reuniones, donde se nos convoque como regidores. Yo también quiero conocer el proyecto, pero a mí sí me… ya no sé si es tristeza o me sorprende que los proyectos a ejecutar me lleguen por los vecinos y no por una dirección, por la dirección que es la que debería de estar notificándonos qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, si hoy en día sacamos, no nomás esos varios proyectos y comparamos lo que se aprobó y lo que se realizó, pues no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí solicitaría eso, que se hagan nuevas reuniones, que se nos convoque las reuniones con todos los interesados y que se socialice el proyecto y se autorice. Y que a partir de hoy todos los puntos que se suban se firmen los anexos con los proyectos que se van a ejecutar por todos los regidores. O sea, no nomás firmemos un dictamen, que firmemos todos los anexos para que sepamos qué es la obra que realmente se autorizó, ¿no? Eso es lo que yo solicitaría. Muchas gracias. Adelante, regidor. Buenos días, con su permiso. Yo solamente, pues, voy en más o menos la misma sintonía del regidor Francisco. También tengo mucha gente que se me ha acercado, me ha mandado fotografías. Y yo quisiera saber si de parte de nosotros como gobierno se está supervisando o solamente la constructora. ¿A qué voy? Que la constructora el día de ayer exactamente se acercó con los vecinos y les está mostrando un supuesto, o no sé si es el original, el proyecto y pues muchos, los vecinos están inconformes por lo que les está presentando, que las calles siguen algunas más, la cantidad de lugares para personas con discapacidad. Entonces, a mí sí me gustaría saber si es cuenta solo de la constructora o también nosotros estamos trabajando y dialogando con los vecinos. De hecho, sí, el día de ayer se acercó, bueno, la constructora y el supervisor de obra son los que estaban en la glorieta de las colonias ayer checando con los vecinos. O sea, no nada más la constructora, o sea, la constructora ejecuta a final de cuentas es lo que la dirección está proponiendo. Se fueron a la par el supervisor de obra y la constructora a platicar con los vecinos. Obviamente, el constructor se está viendo afectado por los tiempos de ejecución y por lo económico. Pero sí, la parte de obra pública, la dirección sí tiene un supervisor encargado de la obra. Adelante, regidora. Yo también estaba al pendiente de tratar el asunto que es ya relacionado con lo que han comentado ustedes y pues bueno, yo creo que veo que este es el momento preciso. Nosotros cuando autorizamos un proyecto, el presupuesto es en base a ese proyecto y no por nada existen los formatos con los requerimientos indicados para presentar un proyecto en donde te señalan cuántos clavos, cuántas arillas, cuánto cemento, cuánto todo. Y efectivamente se han modificado por parte de la dirección de obras públicas, proyectos. Y me sorprende que contestes, que digas, si se ha modificado, pero no se va a gastar más que lo que aprobamos. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que el proyecto que el ayuntamiento está aprobando, porque se requiere acuerdo de ayuntamiento de la mayoría del pleno, ya con su información debidamente respaldada, no es nomás aprobar una cantidad. Es el proyecto tal cual se está presentando. Y si se tiene que modificar en el camino, que casi siempre existen modificaciones porque ya una cosa es el papel y otra es cuando te metes al terreno, a la realidad, y a veces no sabes que te vas a encontrar y es necesario modificarlo. Entonces, es importante que esa modificación también sea aprobada, porque son recursos auditables que la Contraloría les va a pedir cuentas a los que son responsables y que ponen en riesgo su patrimonio. Nosotros no. Nosotros no. Como comisión y como regidores, estamos actuando conforme la ley nos pide de que pase por nosotros el proyecto, de que sea debidamente autorizado. Y ya la ejecución, ya sí repercute en ustedes y no se hace conforme a lo aprobado. ¿Verdad? Adelante. Es correcto, regidora. Ahora, se propone, se pasa por Cabildo, como dice el regidor Francisco, la propuesta económica, el proyecto, y siempre ya en campo, pues siempre va a haber cambios. Ya por el tema de uso del suelo, de los niveles, siempre va a haber ese problema en toda obra, o sea, de cualquier índole. Siempre que hay un cambio de proyecto, bueno, cambio de proyecto, hubo volúmenes adicionales, hubo precios extraordinarios, siempre hay que sentarlo en bitácora. Porque, como usted lo comenta, son recursos auditables, eso estamos 100% conscientes, donde la auditoría no... Ellos llegan a preguntar qué obras se ejecutó, y van a revisar a campo. O sea, es la tarea de la auditoría. Entonces, cuando hay una diferencia en X, no en montos, no estamos hablando de lo económico, estamos hablando en volúmenes, siempre hacen las observaciones, a ver por qué tal machuelo en tu presupuesto trae tantos metros lineales y por qué ejecutaste tantos. Ah, bueno, en la bitácora es tu respaldo para poder sustentar ciertas observaciones. Entonces, sí es importante tener el ojo bien puesto a la hora de hacer un cambio de cualquier tamaño, meterlo a bitácora. Eso es bien importante, de cualquier... de donde venga el recurso, si es propio, municipal, federal. Pero sí, siempre estamos con el ojo puesto en las bitácoras, que es el sustento de una obra. Entonces, sí tenemos que estarlas actualizando con el supervisor de obra, que es de obra pública, más el residente de la obra. Pero sí estamos poniendo ojo 100% en eso, porque son temas auditables. Gracias. Bueno, complementando la información, una rampa, no sé, una loza más de mayor espesor, de mayor longitud, eso es normal. Lo que... Y casi estoy seguro, porque yo paso todos los días por ahí, de que a diferencia, por ejemplo, de la obra de Matamoros, donde hubo algunas modificaciones menores, me tocó verlas, estas se van a modificar, en un buen porcentaje, tengo entendido, ¿no? En este caso, y concuerdo con lo que dice el regidor Francisco y la regidora Susana, que sí, como hay una modificación sustancial en el proyecto original, es tener que presentarse. En lo otro es normal, la bitácora es tu hoja, es tu comportamiento, tu obra, eso me queda claro. Pero en lo particular se van a modificar, digamos, cruces, espacios, se van a desbastar el barrio Machuelos, tengo entendido, entonces, en este caso, sí valdría la pena que, como bien, con su momento se aprobó una obra en lo particular, sí se presentara, porque sí va a variar, tengo entendido. En las otras, completamente, completamente de acuerdo, por ejemplo, en las losas que fallaron acá en, en, General Anaya, que pisó un vehículo, que yo vi las fotos de los vehículos, digamos, hubo algunos cambios ligeros, pero son, se entiende eso, pero en esta obra yo creo que sería bueno que en la brevedad, y más porque ya anda circulando el proyecto que se va a hacer ahí por parte de gente de obra pública y por parte de gente de la misma empresa que está haciendo la obra, entonces que sí lo presentaras en lo particular ese. En el asunto, en el asunto de socializar las obras, esa obra, en lo personal, me buscaron también. En sí, no tuve testigo que en su momento en una reunión con el presidente municipal, ahí me senté y se tomó un video aéreo y el presidente municipal fue en la noche a recorrer la obra y a raíz de todo este asunto se va a modificar porque no estaba quedando bien. Entonces, para evitar problemas en otras obras futuras, como por ejemplo el Parque de los Maestros porque no va a ser una obra digamos que va a ser en etapas o parcial porque no se va a intervenir todo el parque sino todo alrededor y las vialidades en su momento. Entonces, y a raíz de que también haya habido acercamientos con el regidor Francisco, sí me gustaría y porque ha habido malos entendidos que lo platicábamos el día, días pasados por comentarios de algunos mismos funcionarios del gobierno municipal sí juntarse otra vez con la gente para que no nos pase lo que está pasando en la glorieta de las colonias y utilizarla como experiencia. Entonces, a mí me gustaría que nos sentáramos con ellos al final es una obra que va a beneficiar a mucha gente entonces y pues hay que comentarles porque va a haber afectados o beneficiados en su momento entonces si en la verdad tenemos que tener otra reunión con la gente y más pues esos malos entendidos que ha habido entre los comentarios de nosotros mismos no sé qué le parezca arquitecto. Adelante vamos organizando estas reuniones y con todo gusto nos traemos al equipo de proyección para poder platicarlo también con la gente la ciudadanía que trae esas inquietudes pues ya se había platicado con ellos muchas gracias Adelante regidor Sí, de hecho sí hubo sé que hubo algunas reuniones pero me comentan que ni siquiera hay bitácora de lo que se acordó en esas reuniones ni hay o sea que nadie firmó nada o sea al final de cuentas pues es la palabra de unos contra los otros que no queremos saber quién tiene la razón sino más bien también nosotros conocer los proyectos al final de cuentas bueno otro punto y otra obra que me parece también crítica es ahorita lo que comentaban de Matamoros ¿no? pudo haber sido una obra completa y la dejamos desde mi punto de vista incompleta ¿por qué? cuando se autorizó en la comisión incluso de movilidad que aquí ya vemos tres de cinco el semáforo se nos presentó todo un proyecto un estudo y un proyecto de intervención del cruce donde se harían islas de resguardos para el peatón donde se pondrían semáforos para el peatón donde se agrandarían esos espacios donde se intervendría toda la intersección del semáforo de Matamoros y que ya se abrió ya se arregló ya se cerró y no se cumplió eso ¿no? y digo podemos sacar la comisión porque la comisión está grabado ¿no? a mí me tocó ya circular por ahí y también otra vez no sé si es tristeza o qué es pero ¿por qué no completar el camillón con arbolitos de una vez? o sea todo un evento de inauguración y no se puso ni un arbolito otro detalle que yo creo que técnico para el tema de seguridad y movilidad o seguridad vial es que los camellones quedaron escondidos entonces yo creo que se hubiera en la misma obra porque incluso le aprobamos hasta el 20% de aumento a la obra justificando que iban a intervenir algunas banquetas o está grabado eso que el presidente dijo que para meter a las banquetas necesitamos más recursos ni banquetas ni camellones ni terminados ni árboles entonces yo nomás quería hacer esa observación de hagamos una obra completa ¿no? ya nos toca gracias adelante muchas gracias bueno el tema de los cruces en Boulevard y Matamoros bueno a lo mejor con la comisión de movilidad que habrá que checarlo con el arquitecto Paul bueno no están contemplados ah perdón habrá que platicarlo con el arquitecto pero eso no se contempló en el presupuesto y el tema de los arbustos y y demás en el camellón pues si habrá que no estamos con nosotros tampoco se contempló en el presupuesto tenemos que meterlo adicional como complemento de la obra ahí tenemos que delimitar de otra manera para que los automóviles no se empiecen a apropiar y a pasarse por donde por el mismo machuelo entonces ya estamos trabajando en esa en esa propuesta que es en ese tramo de de caro galindo al al puente entonces ahí es el el punto más más bajo del machuelo de hecho hay acuerdos de comisión que hicimos llegar a la dirección que ya no recibimos respuestas sobre en cuanto se aprobó casi un año ese semáforo de las intervenciones y los acuerdos que se tomaron pero yo sí pediría que se revisara o sea no es petonal no quedó petonal ese semáforo con gusto lo revisamos por favor un comentario las dos bueno la reunión que estamos solicitando con la con la gente que bueno con los colonos que están junto al parque de los maestros y también otra con la glorieta de acá de las colonias para socializar un poquito más y quitar este tipo de dudas que hay la votamos que quede como acuerdo que les parece si entonces vamos a votar votamos en general en coordinación con con obras públicas y las dependencias que en su momento tengan injerencia del gobierno municipal hacer una reunión en la brevedad para socializar y sacar dudas de los temas que tienen en relación a las obras en ambos puntos de la ciudad que les parece que presenten el proyecto en el caso de la glorieta de las colonias en el otro caso pues el proyecto yo no hay no ha cambiado sigue el mismo quien está a favor de los resultados en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 10 clausura es cuanto siendo las 10 horas con 47 minutos del día 14 de febrero del 2023 damos por terminos los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que tengan excelente día